Música Foi esse que me zoou ontem Foi esse aí que me alou pra ontem Que meteu margemim Música 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 Que am 가격inha que é especial Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡A áudio me atrapalhou! ¡Nosa! ¡Qué delicioso! ¡Qué delicioso, cara! Un poco fumadero, ¿no? No, está tranquilo. No, no, no. 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 ¡Suscríbete! Ajude Yo! Disciplina Rio 耶 Certa Se LY No Não Se Espayo ves can es el orgullo de tener el mejor canal de la avenida Europa mejor no, pero no hay nada no es el mejor, pero es el que graban el carro más raro pero no es porque hay gente que graban muchas cosas legal entonces, por lo menos nuestros takes son exclusivos gracias, gracias hoy estoy gustando, se está me elogiando, está bonito o japa, porque yo voy te elogiar, porque soy un granito de bola rapaziada, comenta aí, hashtag japa gostoso no, comenta aí embaixo, quem es más sexy, yo o japa tengo que mostrar que es más gustoso, soy yo comenta aí, quem es más bonito, no vale comentar dub gostoso saiu do X-Race, saiu que ele era carro de juíza serio? tira o porrada e punto é o seguinte, grava os carros e punto no caí na conversa K K K K K K K as vezes pode ser um carro, que é difícil para ver centros duro Nuun m crowd comenta viel não é carátil é caracas caracá gr no ja ¡Qué bonita para ella! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Sabes lo que es más raro? Si. Es que cala la boca y hace su trabajo. Entonces, mira la cámara y grabá. ¿Levanta nunca? ¡Uuuuu! 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 ¡Ganando argumento! No me gusta no, imagina. Yo solo quería, ¿sabes? No me gusta, ¿sabes? Estoy esperando mi hora. Estoy esperando mi hora. ¡Ganando! ¡Vamos! ¡Ganando! La estrada es larga, ¿no? ¿Fuera la estrada? ¿Sabes? ¡Túrupa! ¡Suscríbete! ¡Ganando! ¡Ganando! ¡Vamos a ver, ¿sabes? ¡Ganando! ¡Suscríbete al canal!